Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mirad qué comparativa tenemos hoy. Nada más y nada menos que la comparativa entre dos de las zapatillas de máxima amortiguación, de máxima comodidad de Brooks, la Brooks Glycerin 21 y la nueva Brooks Glycerin Max, la gran novedad de la marca norteamericana para esa temporada 2024. Ambas zapatillas, como decimos, son zapatillas de entrenamiento diario, zapatillas que destacan evidentemente por su gran comodidad y por su gran amortiguación. Son zapatillas perfectas para esos corredores de peso medio, peso alto, que les gusta correr cómodo, que priorizan la comodidad a la rapidez en sus entrenamientos diarios. En esta comparativa os vamos a decir rápidamente las grandes diferencias que existen entre los dos modelos y sus grandes parecidos, pero antes, para empezar, os damos datos importantes que ya también son diferentes entre las dos zapatillas. Por ejemplo, la Glycerin 21, un peso de 278 gramos, mientras que la nueva Glycerin Max cuenta con 20 gramos más de peso, 298 por 278 gramos. Por lo tanto, tenemos la Glycerin 21 ligeramente más ligera. Diferencias también importantes a la hora de correr. El drop, la diferencia entre los perfiles traseros y delanteros. La Glycerin 21, un drop elevado, un drop de 10 milímetros con 28 y 18, por lo tanto, un drop bastante elevado, mientras que la nueva Glycerin Max cuenta con un drop más reducido, un drop intermedio de 6 milímetros, por lo tanto, 6 milímetros por 10, eso sí, con perfiles más elevados en este nuevo modelo, que es una de sus principales características. Aparte de la diferencia del drop de 10 y de 6, que es importante a la hora de correr, la gran diferencia entre las dos zapatillas la vemos en la tecnología empleada en la media suela. La Glycerin 21 cuenta con el DNA Loft V3 con nitrógeno infusionado, es una de las zapatillas actuales de Brooks con una máxima comodidad, con una gran amortiguación y, si me lo permitís, también que ya hemos probado durante bastantes kilómetros, a pesar de sus características, también nos permite correr a ritmos rápidos y con una buena reactividad, la verdad. Y como dijimos, DNA Loft V3, máxima comodidad y amortiguación. Mientras que la nueva Glycerin Max tiene la nueva tecnología DNA Tuned, una tecnología que nos permite todavía más amortiguación y un buen retorno de la energía. Como decimos, esta DNA Tuned es una tecnología que evidentemente también utiliza nitrógeno infusionado, al igual que la Glycerin 21, pero que su particularidad radica en las pequeñísimas células que está formada toda la media suela, con un tamaño mayor en la parte trasera de la media suela para aportarnos esa amortiguación necesaria, mientras que en la parte delantera tenemos esas mismas células con un tamaño más reducido para aportarnos esa reactividad que decimos que ambas zapatillas tienen, a pesar de ser zapatillas bastante cómodas, por no decir muy cómodas. Además, como vemos, también está una de las grandes diferencias entre las dos zapatillas es el Glide Roll Rocker, que es una nueva geometría que, como veis, nos permite unas transiciones más rápidas y con menor esfuerzo en la Glycerin Max con respecto a la Glycerin 21. Como decimos, máximas comodidades y amortiguaciones en ambas zapatillas, tecnologías diferentes en la media suela, DNA Loft V3 con nitrógeno infusionado, DNA Tuned, más amortiguación en la nueva Glycerin Max, perfiles más elevados, drop, por el contrario, menor en la Glycerin Max y la suela, como la podéis ver, ya os he dicho que ya las hemos utilizado durante unos cuantos kilómetros y por eso tenemos este vídeo de comparativa, veis, es de un diseño parecido con presencia de caucho en las zonas de mayor contacto y también con bastante presencia de la tecnología de la espuma de la media suela en ambas zapatillas para aportar ese toque no tan pesado de la zapatilla, pero como decimos, durabilidad garantizada con ambas zapatillas. Por lo tanto, son dos de las zapatillas, como decimos, más cómodas y amortiguadas de Brooks, 10 milímetros de drop por 6, perfiles más elevados en la Glycerin Max y la nueva tecnología DNA Tuned que nos permite una mayor comodidad y una mayor amortiguación de la que ya disfruta la Glycerin 21, que como decimos, también es una zapatilla muy, muy cómoda y además un poco más ligera en comparación con la Glycerin Max. Por lo tanto, espero que os haya gustado el vídeo, os hemos explicado las diferencias más importantes entre las dos zapatillas, ambas zapatillas para rodar rápido, rodar cómodo y sobre todo rodar muy amortiguado en nuestros entrenos de running diarios. Bueno, espero que os haya gustado la comparativa y nos vemos en el canal. ¡Hasta la próxima!